Estamos de vuelta ya con Muy Fácil, seguimos aquí terminando esta obra de arte que estamos haciendo hoy porque hoy nos volvimos unos artistas, aquí fue muy fácil, fíjense, ahora voy a tomar lo que es el color plata, un metálico plata, voy a hacer unos puntos, unos pequeños puntos por ese sombreado que realicé con el color azul perlado, los colores son hermosos, porque ese azul perlado es dorado a la vez, se llama cielo dorado, me encantan porque dan un toquecito de dorado, verdad, que dan vida y fíjense como se destacan aquí cuando el fondo es oscuro. Para los amantes de la madera, en esta navidad vamos a sacar piezas bellas para los cursos. Si nos dedicamos también a la ropa infantil, bellezas que tenemos este año, pero también nos descuidamos la parte de madera para los aficionados de la madera. Ahora vamos a tomar el pincel redondo y vamos a chequear aquí que tengamos la pintura suficiente, si tenemos blanco, si tenemos negro y vamos a trabajar ya las pinceladas, verdad, que tiene en la parte del centro, vamos a llamarlo así, de la atracción del cuadro. Aquí está, si lo podemos visualizar, vamos a colocarle un fondo para que ustedes puedan ver bien lo que es el diseño, ok, vamos a verlo por acá, ahora por acá, bien, el diseño, fíjense, ahí se ve perfectamente bien. Ese es el diseño que ustedes van a encontrar, verdad, por nuestras redes, así que desde ya los invito a que las puedan visitar, ok, yo voy a hacerlo acá rápidamente, voy a asignarlo rápidamente, el tiempo es oro, verdad, a mano alzada, lo más parecido posible, para hacerlo más rápido y ustedes no se pierdan de nada, ok, una vez que ya lo tengo así, vamos a trabajar entonces con el pincel redondo, vamos a hacer los tallos, vamos a fluir un poco la pintura, diluirla un poco, deben estar al menos el negro bien fluido, recuerden que el negro es un pigmento que siempre viene un poco más denso y ahora sí voy a comenzar desde la parte superior, vamos a dar, cargamos bien ese pincel para que nos extienda y nos venimos bien delgado todo ese trazo, ¿se apreció ahí? Amigo jogger, ¿sí? Perfecto, ¿verdad? Seguimos entonces, fíjense, ok, ¿ves? Tenemos un segundo trazo, ahora vamos con este más largo, en la parte de abajo, pueden ser un poquito más anchos, semejando a los troncos porque son unas pequeñas espigas, quedan unas, terminan en unas pequeñas florecitas como silvestres, acá hacemos el otro y vamos con este último grueso, todos estos trazos los podemos practicar, la cita, si ustedes están a gusto pueden tomar el curso de pinceladas, recuerden que allí trabajamos en el primer nivel, pinceladas de coma, donde aprenden a trabajar con este pincel, para esto se necesitan pinceles de buena calidad, ¿verdad? Más profesionales para hacer esos trazos más finos y aprender a trabajar con ese pincel. Ok, ya tengo los trazos realizados y ahora sí voy a proceder con el blanco a trabajar las pinceladas. A diferencia del negro, el blanco puede estar un poquito más denso para que estas pinceladas, como es en blanco, nos queden en una sola pasada, máximo dos. Ok, vamos a hacer esta florecita de esta manera, ¿verdad? Vamos a colocarla así, yo creo que se ve mejor yo, ¿verdad? Así, lo dejamos así, no hay problema. Y trabajamos la parte superior. Ok, vamos a hacer muy sencillas esas pinceladas, pero nos quedan bien delicadas. De todas maneras vamos a trabajarlas de este lado, de este otro y vamos a la parte de arriba. Ok, acá vamos a hacer unas pequeñas, unos pequeños capullos. Vamos a simular capullos, unos pequeños, unos pequeños trazos. Vamos a colocar otro por acá y ya le vamos a hacer su respectivo tallo. Algo bien delgado que venga de acá y este otro bien delgado que venga de acá. Fíjense qué hermoso, en tan corto tiempo ya hemos hecho nuestro cuadro, nuestra obra de arte. Que sé que muchos, ¿verdad? Van a colocar en su hogar porque va muy a tono con lo que son los estilos minimalistas. Me encanta este estilo, en mi caso yo tengo este estilo en lo que es la sala y la cocina. Me fascina. Fíjense qué rápido hemos obtenido ya nuestro cuadro, ¿verdad? Este toque le dio el azul perlado, le da una vida increíble a todo lo que es el cuadro. Ya tenemos este trabajo del día de hoy ya listo. Esperando que les haya gustado, pero quiero también darle otras alternativas, ¿verdad? Ya nuestro trabajo está culminado el día de hoy tan rápido, ¿verdad? Pero quiero darle otras alternativas que ustedes pueden también allá crear en su casa. Fíjense qué bello este otro, ¿verdad? Estos pueden transformarlos en portallaves, pueden colocarlos en otra superficie externa de madera o de MDF, un poco más gruesa. La pintan de negro y es un espectacular cuadro también. Portallaves, portapañitos o en cualquier rincón de su hogar. Aquí está. Vamos a hablar un poquito de esto. Para esto usé la misma técnica, como ustedes pueden observar acá, ¿verdad? En este caso pinté unos, como unos tulipanes. Un poco más deshojado, más abierto y aquí un tulipán en esencia. Hice mis pinceladas y lo que hice fue tallar esos pétalos con un poquito de negro, unos trazos muy, pero muy finos, ¿ok? Acá, para esto usé color marrón. Mi base fue también color manteca o color beige o crema. Dorado, en este caso un oro calyxo, que es muy brillante. Y aquí todo esto usé texturas. En este caso usé un stencil. Fíjense acá. Ese stencil me da toda esta textura con el texturizador transparente. La dejé secar bien seca para poder hacer luego con la esponja y un envejecedor cerezo o un envejecedor caoba. Aquí también hice unos pequeños toques con la espátula y miren qué hermoso y delicado quedó este cuadro. Bueno, queridísimos amigos, me despido de esta entrega, de verdad yo, súper fascinada de haber compartido con ustedes otra entrega de muy fácil, que se asignó muchísimo cariño para ustedes, invitándolos a una próxima entrega y ustedes que se animen. Todos esos manualistas, toda esa gente que trabaja bellísimo en casa, que se animen a compartir con nosotros aquí en nuestra sección detallando talento, la cual tenemos las puertas abiertas para ustedes. Un besote grande, se les quiere muchísimo y hasta una próxima entrega. Chao. Chau. Chau.